¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasso, que esperen tener un día bastante, bastante bueno. Vamos a ver que el día de hoy se activaron las misiones de la semana 9 de la Resistencia. Nos van a pedir que vayamos a Campamento Cariñoso o a Pueblo Pesquero. Vamos a ver exactamente qué es lo que nos piden, qué es lo que nos cuenta la historia esta semana. Así que no perdamos más el tiempo y vamos dentro de una partida. Ya que estamos dentro de una partida, vamos a elegir Campamento Cariñoso. Creo que es una buena opción para hacer estas misiones. Así que vamos directamente a una ubicación donde podamos hacer el enlace y que nos empiecen a dar las misiones. Oven, se encuentra el enlace arriba de la colina. Hay tres ubicaciones, vamos a elegir esta porque creo que es la más cercana del otro. Uy, tomamos y vámonos. Quiero que sepas que pasé la mayor parte del día tratando de arreglar el conflicto entre la Paradigma y los 7. Para resumir, los 7 volverán a poner en servicio al Meca y no sabemos si la Paradigma lo piloteará. Sí, ya todos están al día. Ahora necesito hacer cualquier otra cosa, literalmente. Por favor, vamos a pescar. Piezas de pequeñas, perdidas hace mucho tiempo y empapadas. Ok, 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 ok. Entonces, uy amigo, cuidado, cuidado, vámonos. Vámonos lejos. Vámonos lejos, vámonos lejos, vámonos lejos. Bueno, ya que escapamos un poco del desastre, vamos a ver exactamente lo que nos piden. O sea, reúnen piezas de Meca en pozos de pesca. En pocas palabras, ponte a pescar, amigo. Ponte a pescar. Miren, corrimos, con suerte aquí tenemos un barril. Veamos, una cañita normal. Ahora, a buscar pozos de pesca y a darle un rato aquí a la pesca, a ver qué nos tenemos que encontrar. Ah, miren, ya salí primero. Ok, volvemos. Ok, recoger pista mecánica. Aquí tenemos que hacerlo tres veces y que busquemos tres pozos. Mira, aquí hay otro. Segunda. Tercera. Ahí está, primera parte completada. Nuestra parte, ya esperemos que lo sienten a la suya. A ver qué nos piden. Un enlace ascendente en la caverna de control. Aprovechemos y antes de que se cierre la tormenta, a ver si podemos llegar y conseguir algo bueno. Antes de que llegue la tormenta, vamos a intentar hacer ese contacto. A ver si es acá afuera. Si es aquí, lo logramos. Si es adentro, estamos fritos. No, si es afuera, perfecto. Les enseño la ubicación en el mapa. Aquí. Vamos, tenemos que ir acá. La imaginada parece especialmente interesada en encontrar los antiguos archivos del personal de la OI. Conozco una base de datos analógica súper secreta que podría tener respuestas. Veamos si logramos averiguar lo que está buscando. A ver, una base de datos súper secreta. A ver, tengamos cuidado y vamos a jugarnosla dentro de esto. A ver, vamos a jugar dentro de la tormenta a ver qué tal. Será aquí adentro o será... Donde... Nos llevamos esto y nos llevamos esto porque nos puede servir. Ah, mira, aquí está la base de datos. A ver... Siguiente entrada, examinar, cerrar. Siguiente entrada, examinar. Ahí está. Alguien está queriendo ocultar algo. El paradigma quiere ocultarnos algo. ¿Qué será? ¿Por qué nos ocultan algo? ¿Qué nos estarán ocultando? Mira, ahora tenemos que ir a un puesto de los 7 por lo visto. Pero no creo que lo podamos hacer en esta partida. Así que vamos a tener que buscar otra para poderlo hacer. Así que ya que buscamos una partida nueva, vamos a buscar... Aquí está el enlace en la parte de arriba de la montaña. Creo que no soy el único. Y estamos en problemas porque van a ganar el arma. Entonces, vámonos de aquí y luego luego. Si sobrevivimos a esto, dejemos fuera de los libros de historia la parte en la que perdemos la enorme fortaleza enemiga. A menos que mi brillante plan salva el día. La fortaleza puede esconderse, pero sin importar a dónde vaya, deja una huella sísmica. Instale un sismómetro para rastrear la base de ataque de la OI, pero necesito tu ayuda para calibrarlo. Ok, a calibrar un sismómetro. O quién sabe qué. A ver exactamente qué es lo que nos piden. Dice... Salta cerca de un simbionte. Hay muchos simbiontes. Aquí sí que hay un simbionte. Intentemos irte. Ah, este es un simbionte. Ok. Interesante. Para si quieren ver la ubicación, simplemente es arriba de la base. Ahí. Y al parecer ya. Todas las misiones de la resistencia. Wow, eso fue bastante rápido. Normalmente hay más misiones, pero estas se quedaron cortas. En pocas palabras, lo que hicimos esta semana fue darnos cuenta que están borrando información de la base de datos de la OI. Que la imaginada está borrando como su pasado. Entonces, por más que nosotros intentemos rastrearla, no sabemos exactamente qué es lo que está buscando o por qué está borrando su pasado. Cosa interesante, lo cual nos da a desconfiar un poco de la imaginada. Pero ella tampoco sabe qué es lo que está sucediendo. O sea, ella también desconoce su pasado. Entonces, vamos a ver más adelante qué es lo que va a llegar a hacer con la imaginada. Porque no sabemos realmente qué pueda llegar a ocurrir. ¿Confiaremos en ella? ¿No confiaremos en ella? Bueno, eso lo sabemos en una siguiente semana. Mientras, ese ha sido todo el video. Espero y les haya gustado mucho cómo conseguimos todas las misiones nosotros juntos. Y vamos paso a paso, misión por misión. Ya saben que si este contenido les gusta, me ayudan mucho dejando su manita arriba. Y utilizan el código SASUQV3 en la tienda del Fortnite. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima y en un siguiente video. Chao. Bye.